Bienvenido a los videotutoriales de FluidSIM. En este vídeo le mostraremos cómo transferir licencias a un dongle USB de CodeMeter utilizando el asistente de activación de licencias. Debido a que la información de las licencias está en la nube, necesita una conexión a Internet para transferir las licencias. Para la transferencia de licencias se requiere el CodeMeter Runtime de Webook. Si el Runtime no está ya instalado, el asistente de activación le guiará en la instalación. Necesitará privilegios de administrador para la instalación. La forma más fácil de transferir licencias es tener el dongle USB conectado al ordenador en el que está utilizando el asistente de activación. Hay varias formas de abrir el asistente. Si aún no ha instalado FluidSIM, el asistente puede iniciarse desde el instalador. Si FluidSIM ya está instalado, puede iniciar el asistente desde el menú de inicio. Introduzca el número de ticket en los campos correspondientes. Lo más sencillo es pegar el número de ticket desde el portapapeles en el primer campo. El número de ticket se distribuirá automáticamente en los campos correspondientes. Haga clic en Continuar. Se contacta con el servidor de Festo y se recupera la información de la licencia asociada al número de ticket. En este ejemplo, el número de ticket incluye 10 licencias de FluidSIM 6 para tecnología neumática. Las licencias gratuitas aún no activadas están marcadas en verde. Haga clic en Activar para activar o transferir un número determinado de licencias para tecnología neumática. En este ejemplo queremos transferir todas las licencias. Haga clic en Continuar. En este ejemplo, el dongle medidor de código está conectado al ordenador local. Haga clic en Continuar. Seleccione aquí la segunda opción para transferir las licencias al dongle USB. El dongle USB enchufado aparece en la lista y se selecciona. Haga clic en Continuar. En la vista general se vuelven a listar las licencias a activar. Haga clic en Activar para iniciar la transferencia de la licencia. Se contacta con el servidor de Festo y se transfieren las licencias. La transferencia de licencias se ha completado y el dongle USB puede utilizarse en cualquier ordenador sin conexión a Internet. Ahora puede salir del asistente haciendo clic en Salir. Puede hacer clic en Volver a la vista general de licencias para ver la información actualizada de la licencia para su número de ticket. En el resumen de licencias puede ver que ha transferido 10 licencias al dongle. Con Desactivar podrías restaurar las licencias en la nube para transferirlas a otro ordenador más adelante. Los pasos para desactivar son esencialmente los mismos que para activar. Ahora puede salir del asistente. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.